La tarde de este lunes, una cabeza de agua causó estragos en la zona de Poacito, exactamente en el cruce entre el volcán Poas y Barablanca. En el lugar sufrieron daños considerables dos viviendas, mientras que otras 15 también se vieron afectadas pero en menor intensidad. En horas de la mañana, Noticias Occidente visitó la zona del desastre y maquinaria municipal ya se encontraba limpiando las vías y las propiedades afectadas. Desde anoche se informó de la situación, se hizo una evaluación. Me parece que lo primero es atender las necesidades de la gente. Entonces a través de la señora vicealcaldesa estuvimos aquí desde temprano para determinar quiénes son las personas afectadas y la necesidad de determinar cuál ayuda se le va a dar. Y luego con nuestra maquinaria que ya está por acá, colaborar en todo el proceso de limpieza, que es lo que en este momento es más urgente. Y como segunda prioridad, establecer las causas para poder determinar acciones que eviten que esto vuelva a ocurrir. ¿En esta zona es la primera vez que ocurren estos casos o ya ustedes han tenido que venir en repetidas ocasiones producto de lo mismo? En esta zona no. En esta zona es la primera vez que venimos nosotros. Hay una zona un poco más abajo, en calle Montenegro, que sí se ha visto muy afectado. Empezamos un proyecto de alcantarillado pluvial, pero lamentablemente las lluvias destruyeron lo que habíamos hecho. Entonces tenemos que volver a empezar y nos parece que esa es una de las prioridades que tenemos. Hay vecinos muy afectados en esa parte, pero evidentemente las lluvias son cada vez más fuertes y tenemos que tomar algunas medidas adicionales. Años atrás en esta misma zona los vecinos se vieron devastados por el terremoto de Cinchona. Dos tragedias que sorprenden a los pobladores en cuestión de años. De ahí la importancia de mostrar apoyo no solo municipal, sino de todas las instituciones competentes. Así es, pero además tomar algunas acciones, me parece a mí que no se trata solo de apoyarlos, sino que la gente también vea que de alguna forma nos ponemos de acuerdo todas las instituciones que estamos involucradas en estos procesos para darle una atención a la problemática y que esto no vuelva a ocurrir. Porque lo que pasa con esta gente es que no va a poder dormir tranquila pensando que esto puede volver a ocurrir. Entonces yo creo que atender ahora y luego reunirnos y en conjunto buscar soluciones, esto es un tema a país, ¿verdad? Y hay zonas vulnerables, hay que identificarlas y hay que establecer acciones a partir de esa identificación. Durante horas de la mañana solamente instancias municipales se habían hecho presentes al lugar. Los vecinos esperan recibir lo antes posible respuesta de la Comisión Nacional de Emergencias, ya que hay quienes perdieron todos sus bienes.